Hola cabrones, ¿cómo les va? Hoy es el día más importante de la historia de la humanidad, es el aniversario del canal, el Vsudo acaba de cumplir un año de existencia, quería hacer este video para agradecer el apoyo que me han brindado cuando me apuñalaron en la traquea y se robaron mis taquis, este video lo hago cortito porque me están secuestrando unos narcos, no creo que sobreviva esta mamada, me cuiden al pendejo de Godinez. Hola Godinez, volví, eh Godinez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás bro? ¿Cómo estás?